¡Ahh! 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 En un club de 15 mil compraron un colorado Tu nombre era el Jerry Pee, el Luisiana acreditado Hijo del cártel, cartel y estriquín la joya, la sangre de abajo Don Jesús y Ángel González, ahora son sus nuevos dueños Lo llevaron con Porfirio, directo a la cuadra fierro Pa' mejorarle los tiempos, su plena confianza a él se la dieron Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve ¡Ahh! 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 ¡Ahh Y de San Justo lo llevaron a correr, estaban 70 por 1, no lo podían creer No completaron la bolsa, quedaron pendientes que le van a hacer Famoso Chocolatito, cuadra Huitrón presentaba Y al campeón de la bolbosa, todo mundo le apostaba También Yesixi de Ponce, pero el Colorado muy fácil ganaba Se escuchaba de un dos pa' dos, y el yerripi ya estaba adentro Llevaron al jicote y al tango, también los metían en abierto El carril de Perret fue testigo, las tres y con luz se las ganaba fierro Les cayó una invitación, de allá de Palestín, Texas En la pista de los pinos, la corren en una abierta Traían Coaco pa' ganarla, pero ese día terminó en tragedia Desde que abrieron las puertas Brinca